esta chacarera que me invitaron a grabar en su disco 30 años de los manceros sardineños y lo que son las cosas de un IBI a ser cantada por todo el país esta chacarera que quiero mucho le llama para los ojos más bellos de Onofre Paz y del señor Jorge López si la saben vamos a cantar en la ocasión un pedacito ¿eh? ¿qué les parece? vamos muchachos, ahí va y talúmbrame con tu destello con tu destello ayúdame a encontrar ayúdame a encontrar tus ojos a pechos y talúmbrame que sueño con tu destello y la mano venito a los mí ardió en mi pecho llama de un amor que estaba por pie despertó el fulgor de unos ojos bellos ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tuvo que ser tan cruel el destino? Y cuando solo estés contigo No olvides mi gente que mucho te quiero Esperándote estar en brazos abiertos Ahora sí Somos ojos mujeres los que oran Los quisiera ver un lado de llanto Que ven tristezco yo y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que nos dejó a los dos Dos es en la vida Para unirnos más un terno niño Moremos como vos Desde el hielo el chenquivo El fruto de un amor y tanto cariño Y cuando solo estés contigo Que olvides mi gente que mucho te quiero Esperándote estar en brazos abiertos ¡Bien! 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 ¡Bien!